México ha logrado mantener los bosques en la zona núcleo de la mariposa, que es una parte muy importante, y segundo, ha habido un aumento muy importante también de jardines de polinizadores a través del trabajo de organizaciones de la sociedad civil, gobierno, el apoyo de algunas empresas, de forma tal que sí ha habido una implementación de esta estrategia, porque se reconocieron dos factores muy importantes del lado de México. Es indispensable conservar los bosques donde pasa el invierno, en la reserva, y dos, necesitamos tener condiciones apropiadas durante el trayecto migratorio. ¡Gracias!